Mi cinto es plástico, demencia entre pisadas, un juicio drástico, bordel del río, ceros, historias de hadas, pulmones intoxicados, almas vendidas, niños entrenadas, tabacos armados, pisos, comidas junto a granadas, el del derroche del sencillo, opaco el brillo entre los arbustos, el paladar irritado, sin sueños, sin gustos, vasos de sustos, sordos, ante los gritos, ante los limitados, derrocho mitos, no hay mitos entre ratos, automaltratos que satisfacen inercia y debilitan mi creencia, arte muerto de herencia, eterna ciencia, antes muerto que mi demencia, da lo por cierto, sediento del desierto, peste en existencia, fluye y destruye a su ser, digno de enloquecer, benigno por el malo ser, maligno al amanecer, termina el cáncer por el placer. Enredado en el credo del no creo, en el seno del no puedo, en el veneno en pastos de desenferno, sin desayuno hoy, ayer doceno, sin sueño pero con ganas, sin arrugas pero con ganas, sábanas vanas, mentes lejanas, de más temas de hablar el diablo cautiva, desea jugar, es pues sacar de viva que se comienza a quemar con mis tormentos, del estado plácido o equivocado, yo y mis sentimientos, tranquilo con agitados latidos, sin sentimiento, verdad de tu es que miento, no tolero el escarimiento, desestabiliza mi cimiento, sin sentimiento, hoy estoy en estado contento, arrebatado fue sobre el cemento, pero hasta el último mi aliento, hardcore del tormento, sólido entre esta selva de concreto, fúnebre momento, que cubre con sus mantos mis casos, rechinando dientes entre rechazos, oscuro mis pasos, matragos puros entre vasos, mi estado oscuro entre abrazos, repite con su eco mi estancia en la distancia, mi acto de presencia no grato, mi acto existencial en garabatos, mi disco sin contrato, mi pacto que intacto aún vigila, la mirada se echa tal cual águila, y con sigilo, a esta marioneta de sueño, a esta escopeta del deseo, humano por defecto, con errores peores que los míos propios, por dejarse llevar, no levitar, con sus chandelos, por preferir sucumbir y dejarse arrestar, por el aire, por los suelos, abusivo de esta letra escrita, reflexivo cuando lo repito, solo conmigo, con putos guiones, en templones para más clones, don't know es, esto es lo que expreso, desde el fondo y sin hablar grueso, desde lo profundo de mi progreso como persona, en excesos por la zona, y si me ves, suspira, my song is my life, de otra alma que expira, el corazón don't never more cry, muy solo hoy expira, re, re, respira, y si me ves, suspira, my song is my life, de otra alma que expira, el corazón don't never more cry, muy lejos hoy respira, re, re, respira.